Hola amigos, hoy les traigo una estrobita. Bueno, les voy a contar dos historias que me pasaron a mi. Una cuando me iban a llevar al colegio y otra cuando estaba con mi amiga Camila. Bueno, la primera es cuando iba al colegio. Es fácilmente, es que aquí estaba mi casa y aquí hay unos arbolitos acá y otra calle. Entonces, yo estaba donde estaban los arbolitos y todo eso. Entonces, llega un carro verde y me dice, vente niña, te voy a llevar con tu abuelo. Yo me quedé como que, o sea, me quedé en shock. Me fui a la banqueta de mi casa y él se estacionó. Aquí están los arbolitos, se estacionan enfrente. Entonces, yo me metí corriendo a la pregunta de mi papá que si un señor me iba a llevar con mi abuela. Entonces, me dijo que no. Le dije que, pues, que me acosaron y muchas cosas. Entonces, de ahí me estuve fijando, 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 fijando siempre. Porque, ¿cómo iba a salir si seguía ahí el carro? Entonces, me fijé, me fijé, me fijé. Entonces, ese carro se había ido completamente, se fue. Entonces, de eso, de eso yo me metí corriendo. Esperé, ahí ya llegó mi abuela, me llevó a la escuela y ahí termina todo. Y la segunda es con mi amiga Camila. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, casi lo mismo, pero no llegó un carro. Mira, aquí está mi casa, aquí está, era de noche, y aquí está mi casa, aquí están los arbolitos. Nosotros estábamos casi en la esquina de mi casa, en la esquina, entonces, un señor estaba en los arbustos. Yo me quedé en choque y mi amiga Camila no escuché muy bien, pero me empezó a decir que si éramos cuatas, que sí, que estamos muy lindas, en donde estudiamos, en donde vimos. Y nos asustamos, nos asustamos, ya me quedé, me quité del shock, entonces nos asustamos. Y de eso, pues, obviamente yo traía mi patín. Entonces, me fui corriendo a la tienda, porque ahí vive mi amiga Camila. Me fui corriendo a la tienda, y se fue el señor. Pero, eso no es todo, no solo lo vi un día, lo vi dos días, pero ahí íbamos a vender, pero me metí, porque yo estaba sola, o sea, yo. Yo estaba sola, 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 mi amiga había ido al baño, ok. Entonces, pues, espero que no les pase como a mí, y como a mi amiga Camila. Cuídense mucho, no dejen que les hagan algo, no salgan solos. Y de ahí yo me quedé en choque. Traía el teléfono, el teléfono lo traía. Y entonces, pues, llamé a la policía y todo, y el señor era como que... Y entonces yo me, yo llamé a la policía, llegaron los policías, le platiqué, y todo. Pues entonces, se lo llevaron. Pero, pues, ya no va a pasar nada más. Estoy muy bien, espero que no les hagan igual que a mí. Y más si son niñas de siete años. Bueno, mi amiga Camila tiene ocho, yo tengo siete, o sea, yo estoy más pequeña que ella. Pero por ojalá que no les pase. Rezando. Bye, bye. Ah, y pórtense muy bien. Por favor, no se salgan tanto de su casa. Porque si no, nos pasa a nosotros. Bye, bye.